Hola, ¿cómo están? Todos por allá en sus casitas, chicos y chicas. Miren nada más, ahora voy a hacer un videíto diferente. Les voy a enseñar cómo tengo un tiradero aquí, pero vamos a poner bonito este lugar. Tengo un yo, ¿verdad? Les voy a enseñar cómo está ahorita. Miren nada más cómo tengo aquí. Bueno, no tengo yo, también. Vean, tiradero que hay de hojas. Pero como les digo, ahorita me voy a poner a recoger esto para acomodar este pobre porchecito. Miren dónde quiera hay cosas. Cortan la yarda y ahí está la gasolina. Todos andamos aventando aquí. Podrían poner este lugar bonito, ¿verdad? No hay que abandonar las cosas de acá afuerita. Hay que limpiar también. Y miren cómo está ahorita. Cosalal que tengo aquí tirado, esa plantita ahí la tengo. Miren los gatitos, cómo vean arrasguñado esto de acá arriba. Y cómo lo han rompido, ingratos, rasgatitos, malos. Pero son bien bonitos. Y vean el tirazón que hay. También el molino aquí está, vean. A ver qué día hacemos. Un mole en ese, con ese molino. Tiradero que hay por aquí, les cuento, chicas. Vean. Pero no se preocupen. Ahí sí. Ahorita voy a decorar un poquito esto. Todos los chitos. Miren qué bonitos ya van los gatos. Los grandes. Miren los bebecitos. Mira, chiquitito. Mira, chiquitito. Mira, mira, mira. Mira, es hermano de este. Este güero. Estos eran los chiquitos de antes. Misty. Misty. Esa Misty también ya la tuve que llevar a operar. Porque si no, se iba a llenar de más gatitos. Mira estos panzones. Yo te hice esponja. Yo te hice. Ya nada más. Grandes, están medios. Bueno, ya me desvié del tema. Ahorita les voy a enseñar, ¿ok? Cómo voy a dejar aquí. Más o menos yo, seguro. Pero para que ustedes también en sus casitas no hay que abandonar afuera. Hay que darle una limpiadita. Guau, miren lo que encontré. Barriendo las hojas. Oh my God. Para que tengan cuidado. Miren. Una viborita. Encontré. Ven. Oh my God. A ver. Mira. Mira. ¿Cómo es esto? Mírala. 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 ¿Cómo es esto? ¿Qué creen? Se hace la muerta. Se está haciendo la muerta. Pero ahorita la voy a matar. Y miren el resultado, chicas. Ya limpiecito. ¿Cómo quedó? El porchecito. ¿Cómo lo dejé? Parece que hasta hubiera de haber un pori pequeño. Pero ya era justo y necesario de que viniera a limpiar aquí afuerita. Solo hasta ahí dejé las hojas porque como ven se vino el aire. A ver si me deja enseñarles aquí. Miren. Miren aquí. Esta clavecita la voy a poner aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Bájate de aquí! No les digo. Siempre algo pasa. Siempre. Get out here. Vete para allá. Vete para allá al anudo. Oh my God. Disculpen. Dispensen eso que ese gatito le brinca. ¿Qué dice? ¿Ya me limpiaste la mesa? ¿Qué es eso? ¿Te gusta? ¿Te encanta la cámara? Mira nada más esponja. Vete por allá. Leóncito. ¡Kirao! ¡Kirao! ¡Kirao y viene! Miren. Si te acabo de dar de comer, no sé. Ok, vean. Aquí. Así dejé. Bien bonito que quedó ese mantel ahí. Están bonitos. Los manteles. Chicas, como estoy aquí afuerita. Por eso ahí ven esos gatitos. Miren ahí. Es espantapájaros. Le falta a su esposa. No está. La tengo que ir a buscar porque no sé dónde anda. Ya tenía la parejita, pero este no la encontré ahorita que iba a acomodar. Y miren esa mesa también. Qué bonita. Y miren ahí puse abajo la mesita porque no tengo quien me ayude a llevarla para allá a las casitas. Pero solo quería enseñarles que también se motiven a limpiar su porchecito. Como yo, que tenía un tiradero. No, hombre. Todo aquí lo venía a aventar. ¡Oh, mira! Y ahí va otro para arriba. ¡Dios mío! ¿Qué les digo? ¿Que ellos rompen ahí? No, hombre. Pero no le hace. Yo sigo grabando. Chicas, vean esta. Esta monita me la dio una amiga de Atlanta. Connie, saludos. Si un día me miras, ve que ahí está tu muñeca. La sigo conservando. Esa guirnalda de hojitas de esta temporada. Ahí la puse. Ahí está el fantasma. Ahí está el fantasmita. El fantasma. Ese feo. Y miren aquí. Mi plantita bien bonita. Y esa, mientras ahí la puse, porque su lugar de hecho es ahí. Donde está ese fantasmita. Pero miren. Que sí se mira bonito, limpiecito. No, qué diferencia de hace ratito. Y aquí. Aquí, este. Mi planta está bonita también. Está bien hermosa. ¿Saben que me la compré? El año pasado. En la Walmart. 250. Era una pequeñita. Y yo la salvé. Y miren qué hermosa. Va de grandota creciendo. Porque la meto para adentro en tiempo de la nieve. Ay, ahí está una. Un cadáver. Una calaca. Un esqueleto. La huesuda. No sé. ¿Cómo se quieran llamar? Y ahí puse esos. La bruja. La brujita. Y otro fantasmita. ¿Ven? Ahí está listo el asador. Listo para el ataque. Miren, chicas. Les voy a enseñar otra cosa. ¿Qué creen? Vean. ¡Esos niños! ¡Quítense de ahí! Mira. ¡Váyanse de aquí! Antes de decir... ¡Bájate de aquí, papá! ¡Bájate de ahí, papá! ¡Tú también, chiquillo! ¡Órale! ¡Quíro! Antes de decir que hoy ando aquí afuerita, pues ellos también se lucen, ¿verdad? Pero no importa porque yo nada más esté. Que estén ahí arriba. Yo nada más decoré para que vean qué bonito se puede ver una cosa fea. La puedes decorar bonito con simples cositas del dólar. Todo es cosa de... de ponernos a hacer algo. Miren. Bonito, bonito. Y mi perrito también ese. Lo compré en Rossis. Yo le pinté esa canasta. Me va a tocar darle un retoque. Y esos también, esos maceteros, los compré ahí. El parecito. Hola, hermosas. A ver si no se hace muy largo este video, chicas. También, chicos, quería enseñarles unas completas que hice en Walmart. Así rapidito, ¿eh? Para que no se me vaya a hacer largo el video. Nada que ver, pero miren. Una brujita para la cocina. Esta brujita es una toallita para la cocina. Y le compré al perrito su... ¡Vestidito! ¡Vestidito! Almar, como sea. Y este... Ella... Ella sabe cuando... Cuando le dejan algo. Porque ven que trabaja ahí. Cuando dejan algo que ven especial. Y me lo compra. Y le dice, ¡Gracias, mi vida! Me la compró Cassandra. Miren. Son tres diferentes pares. Tres... Dos dólares. Baratas. Y están bonitas para ahorita. Para mí, Ashe. Y... Compré estas también. Esto para mis llaves. Porque no las quiero perder. No quiero perder las llaves después. Y puse aquí las bonitas para que se miren. Este. Y miren, hermana. Ya me compré mi de este. Ya me compré este para ahora que vayamos en el camino. Vaya bien relax. Bien acostadita. Bien recargada en el asiento. Estaba en especial también, miren. Siete. No. Ocho setenta y cinco. Ocho setenta y cinco. Costó este para recargarte. Para que no te canse tu cuello. Ahora que vamos a ir para Florida. Ya lo tengo. Bien bonito. Cómodo. Este. Les digo nada que ver. Pero miren. Me compré dos pinitos. De a dos dólares cada uno. Dos pinitos para Navidad. También agarré estas veladoras. Estaban baratas. Miren. Duelen bien rico. Bien bonito. Una es de. De una. Como de rosas. Esta. No sé, pero. Esta huele rico. Como que esta es para el hombre. Y esta. Para mí. Ay. Corazones hermosos. Mis corazones preciosos. Compré otras cosas. Pero no quiero que se haga largo el video. Pero. Esto es lo que más me encantó. Miren. Para mi cuarto. Ay. Bien precioso. Creo que como unos quince dólares. Está bien bonito. Miren. Para ponerle sus aromas. Y huele rico ahí en el cuarto. También compré estas patitas para la cámara. Por ahí alguien. Si. Si tiene esto. Ahí me dice. Si. 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 Si sirven. Porque si no. Pues ya. Ya me molé. Dijo la canción. Porque ya tiré el recibo. Ya tiré el recibo. Voy a ver. Si sirven. Si no. Pues ni modo. Chicas. Acuérdense que estoy aquí afuera. Por si. Un mosco se me para o algo. Son moscos. Que. Que van a andar en mí. Bien aprendido esta veladora. Es para. Los moscos. Para que no se rimen. Pero. No hice nada. Y también miren. Me voy a hacer unas manualidades. Con estas cositas del dólar. Que. Que compré. El otro día. Voy a hacer unas manualidades. A ver si se las enseño. Siempre me la paso haciendo cositas. Y pues es todo. Mis corazones hermosos. Espero que se diviertan. En este video. Que hice. Este vlog. Todo chistoso. De esos gatitos. Entremetidos. Ja ja ja. Bueno mis amores. Los quiero mucho. Besos para todos. Y. Acuérdense. De. Esta señora. Que. Les agradezco mucho. Acuérdense. De eso. Y seamos sencillos todos. No se. Ah. Como se dice. Siempre hay que ser así como somos. Ah. Y pues yo soy una persona sencilla. Y todo el tiempo voy a ser así. Humilde. Y. Enseño lo que tengo. Y este. Y no me da pena. Como les digo. No es una. Wow. Una gran cosa. Pero. Con mucho cariño. Hago los videos para ustedes. Para que me conozcan las personas. Muchas gracias. A todos. A todos. Mis mil suscriptores. Y espero que hayan más. Y vamos a apoyarnos. Todos. Corazones. Todos. Y este. Les agradezco. Que sigan. Mirando mis videos. Y suscríbete. Si todavía no lo has hecho. Y dale like. Mi. Mis. Hermosos. Todos. Muchas gracias por verme. Espero que se diviertan. Y. La viborita chicos. Que hace rato tapé. Hay que tener más cuidado. Ahora que juntemos todas las hojas. Porque se van a caer muchas. Y este. Y no quiero que. Que nos vaya a salir una grande víbora. Esa era. Al hiero. Chiquitita. Pero como quiera. Da miedo. Da miedo. Y como los niños. El otro día. Se pusieron a recoger ahí. Todas las hojas. Antes no les salió una. Pero esa viborilla. No hombre. Y si la maté. Si la maté. ¿Quieren verla? No les quería enseñar. Pero si. Si les voy a enseñar. Ahí donde le dije. Que se quedó muerta ya. Ahí quedó. Ahí quedó. Ok. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias por verme. Bye. Los quiero mucho.